Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos Es que creció con el siglo con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre y tu madre lo Styles Yo soy tu sangre, mi horror lo lleva doce Yo soy tu sangre, mi rio, hoy voy